Amucas por lo decir, de que carros, dinero y a lo mejor igual ni uno trae dinero Pues los videos son una cosa ya, te subes al bochito, al original, al tuyo Si compadre, así está la cosa No, porque hay unos que hacen que el video que están en un caballito, en un ranchito, que es lo que se vive la raza norteña Si, pues como es el video que vamos a hacer nosotros, acá en un rancho, acá jodidón la cosa No, pero el ranchito así como, o sea, las que las vaquitas, a lo mejor las hormiguitas Oye, pero no caballos de 200 mil dólares, verdad No, caballos de la clasura, verdad Si, pues caballos con palmazo, pa' los tacos, tú sabes Nosotros no necesitamos dinero, nos urge Oye, andan con todos, mira ahí ven las mujeres Mira, ahí ya viene el femenino Yo pongo una pregunta, ¿usted cree que todas esas casas de fondo sean de ellos? No, pues quien sabe, lo dudo Lo dudo, lo dudo Pero no fue la casa de usted, aunque coincidió en ese vedito No quería decir yo Ah, en la pantalla se quieren lucir, ¿verdad? Claro, claro, no, y aparte está, pues ahí está más o menos Está mejor en un rancho, ¿verdad? Pero mira, estamos bailando ahí como Oye, yo quiero preguntarles a ustedes Yo siempre las mujeres hacen los videos minifalditas Deben ser así, jeans, así como las señoritas Como mi comadre, anda bien tapadita, pero se ve bien guapa Exacto, sí, porque muchas veces en todos los videos, en todos los gruperos, bandas, usan mujeres O sea, muy feo Ay, sí, es bien feo eso Muchas veces se ven vulgares, muchas veces Muchas veces La verdad, apenas así Así como la comadre hay que brinque Brincando Brincando Se le van a salir los ojos Oigan, chicos, ¿y ustedes cuándo van a sacar su video, chicos? Ah, mañana, digo yo El señor Quigo Fontano ya se viste el trajo No, mañana lo saco si quieres Vamos a empezar apenas Oye, ese video está muy bueno Porque si quieren hablarlo, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Ya estás, ya estás ¿Quieren la de Cannes para el video? Chiquito protagonista, compadre Yo no, vean, mi compadre Federico Junior Estás anotada como sobrina Bueno, ¿y a quién tengo que besar o qué? Obviamente porque yo soy una actriz profesional ¿A quién van a querer qué vas a hacer? Es tu elección ¿Quiere, oye, quiere Están peleando, ay, no Oye, ¿quieres a los jovencitos? ¿A los hijos o al papá? Pues es que no sé, está difícil la situación Me la pone muy dura No, pero El papá es Oye, ¿el papá es el bueno? ¿El papá es el bueno? Bueno, el papá Oye, compadre, pero ¿cómo que se le pone dura a ella? No, no, la elección Ay, con permiso No, 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 ni modo, pues es el papá Hay que cuadrarse con el que me... No, bueno, el hijo, el hijo, el hijo Ah, el hijo, el hijo Pero el chiquito, el caderón Bueno, puede ser una semana uno y el otro El hijo del espíritu Ya vamos a sacar el video Vamos a sacar un video, si primero Dios Mande Es una canción No, 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 no vamos a criticar Una canción del señor John Sebastian que andamos promoviendo Se llama Nada se me olvida ¿Quién se lo va a producir? Pues no sabemos todavía, parece que hay gente Interesada de aquí de... Multimedios Multimedios Claro, claro Vamos a hacer un video nuevo ¿Nos están preparando por ahí? Yo sé que sí La pregunta es necia Oiga, ¿ustedes? Más bajo Sí, eso no me lo hará Más bajo Pregunta ¿Andan en la onda de las redes sociales? ¿Han sacado Facebook, Twitter o todavía no le mueven ahí? Sí, compadre, Twitter mi compadre Pero no es del bocho, güey No, 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 otro ¿Quién se lo sabe o no? Sí, arroba, arroba Kiko Montalvo Ok ¿Y el Facebook no han hecho Facebook? Sí, Facebook, pues Yo tengo el mío viejo y tú el tuyo, me imagino ¿Sí le gusta la onda de las redes sociales? ¿A dónde le gusta mover eso? No me gusta eso porque... Es del diablo No, pues es que no, no me andas perdiendo tiempo A don Kiko le gustan las redes pero para agarrar pescaditos y eso Sociales No, 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 pues todo es bueno Todo es bueno Vamos a ver el último Todo un poquito En el último video, ese de quién es El último, no, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Llévatelo Sí Esas razas son matonas, esas son matonas Vamos a ver el último Primero ahí Tienen que... Es vagón chicano ¿Les gusta vagón chicano? ¿Vagón chicano? ¿Por qué si es vagón chicano, compadre? ¿Por qué traen sombreros norteños? Si son chicanos, a ver ¿Pero el chicano qué? Tiene que andar vestido diferente, ¿no? Diferente Pues sí, tipo acá con chorses, no sé, Cruz Martínez, algo así Cruz Martínez La modelo Los tirantes y todo eso, ¿no? ¿La modelo está guapa o no? Sí, pues se me hace bonilla ¿Se le hace guapa? Es el de los García Está más o menos, pero no como la de nosotros Otra cosa, ese es de los García, brother Si son chicanos y no se ponen de chicanos ¿Por qué sacan de los García, brother? Que esos son chicanos No te dejes, es que no te dejes Oye, oye Son chicanos de San Luis Cuando de repente en un evento se enoja Se nos acelera el bat ¿Le tiro otra en casa a la batería? ¿Pero no tirárselos a la vieja? ¿Quién es el más enojón? Pues el más enojón Todos traemos promedio de 400 de azúcar ¿Quién es el más coqueto? ¿Cuál es el más coqueto? Aquí mi compadre va Me acabo de casar No, 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 no tiene que haber nada ¡Qué rajetas, compadre! ¡Qué rajetas! Dicen Alfonso Sayas ¿Te dicen al qué? Dicen Alfonso Sayas Ahí sabrás, mira la carita ¿Qué dices de amor? La primera semana de durmiendo con el perro ¿Cómo la ves? Después de perro O sea, de perro en la calle De mascotita Oye, ya lleva cuatro semanas Oye, casadito Es de mala suerte Es de mala suerte, pero ¿cómo le hacías? ¿Por qué te casabas? Bárbara ¿Qué te gustaría divorciarte? Bárbara ¡Bárbara! ¡Ay, chau! Dile verdad si te castiga menos Dile verdad si te castiga menos ¿Quieres que te castigue, verdad? ¡Pero un mesito aquí, quiero un mesito! ¿Tú eres? ¡Nelly! ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres Bárbara? Yo soy tremenda y no digo nada ¡Ay! ¡Qué pego de modos! Oye, ¿qué? ¿Te pusiste rojo, carnal? ¿Qué decir? El cambio, o sea, el cambio Pero siento que es la última vez que va a tocar con Kiko Montalvo Son las pruebas de esas de fuego de los matrimonios ¡Copadre! Que la mujer se vaya poniendo a tiro De que sepa De que sepa ¡Pero huele a gasolina, compadre! El color de los trajes El colorcito de los sacos de aquellos ¿Qué saco? ¿Qué saco? Morados Mejor vamos a criticar los sacos, compadre ¿Qué pasó? Yo los acostumbro en la mañana Por ahí Los ojos más rojos que la camisa ¿Va, el vato? No, el vato, mira, se le está cayendo la cara, ¿eh? ¿Cómo ve? Pobrecito, ya abrió el agua ¡Pobrecito! ¡No me moré, vecino! Porque tú no me haces caso Ya me estoy enamorando Chaco, tú tuviste la culpa Que dijiste que eres casado Así que no le eche la culpa a nadie Vamos a ver el otro video, mira ¡Hala! ¿Por qué con Lupe? No le puedo decir Lupe Que quede Lupe Está bien padre su conclusión, ¿verdad? Sí, porque si dices, ¿cómo se llama? Lu, Lu, ¿quién es? Lupillo Rivera ¡Uh! No, hombre Así déjalo No sea el bonero, don Kiko, por favor, hombre Lupillo Rivera, ¿qué dices? ¿Por qué Rico? ¿Quién es, hombre? Rico en Ramones y Lupillo, ¿quién sabe en dónde? ¿Por qué, viejo? A ver, ¿por qué? Pero lo que te digo, ahí sí vemos un video más en rancho Ah, sí Y sabiendo que a lo mejor el Lupillo Rivera, pues dicen que trae centavo Y otra cosa, está guapo, Rico Se te hace guapo Lupito el pelón ¿Quién? ¿Te gusta el pelón a ti? No, 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 no Me gusta de lado Oigan, ya los tenemos que espirir, la verdad nos la pasamos sensacional Este programa dura solamente media hora Vente para acá, Barbarita Si quieres, ponte en medio del señor Aquí al lado, aquí al lado de mi novio nuevo Sí, ándale Oigan, la verdad, agradecerles bastante que vengan aquí con nosotros a este programa de Destrozando con los Manriques Destrozando Corazones Destrozando Corazones ¿Sabes? Le voy a decir una cosa que me gustó mucho del cotorreo Es las frases que usted tiene, típicas, así tipo, me acuerdo mucho de este, de aquel actor, ¿cómo se llamaba? Chelelo, sí, de Chelelo De este, ay, se me fueron los, mi porro Que son frases típicas No, ese no se, no, no se va a hacer fumar Son frases típicas norteñas Norteñas y obviamente cadereita Y que a veces se pierden, pero está chido volver a retomarlas, ¿no? Porque es que ría, chida, ¿no? No, no, no Hay que sacar diccionario, ¿no? No, no, si te platico yo ahora, siempre falta más todavía, hombre Ya se le cerró el agua Claro ¿A ti? ¿Porque te van a dejar dormir afuera? El otro día que se casó, ¿dormí en el sillón de afuera? ¡Uuuuh! Mira, compadre, ya que estamos aquí en Houston, ¿verdad? Este, quiero mandarle un saludo a mi hermana, este, Claudia Montalvo Que está ahí con su familia, con mis sobrinos Y mi coñado, aquí en el, por el 8 ¿Por qué a la vuelta? Por el 8 en la Canyon Way, ahí en el Greens Point Y toda la familia Cantú que está allá Aquí está aquí en Houston, ahorita vamos a ir a echarnos una carnita asada con ellos Y luego, y luego, y luego al Guara Y luego, y luego al Guara Y luego, y luego al Guara Nos despedimos, señores, gracias Yo le quiero mandar un beso, ya que estamos en un saludo Un beso a mi mamita Nela y a mi hermana Fernanda Claro Porque las quiero mucho y, por eso, son las que me ayudas a arreglarme A tu suegra, mi amor A tu suegra No, no, este rollo ya se coció No le, no le metan Señores, nos despedimos Tengan excelente noche Gracias Gracias al señor Quico Montalvo y a su grupo ¡Fuerte el aplauso! Esto fue Destrozando, Colón Manríquez ¡Fuerza, Moroco! Una producción original de Telerritmo